Vaya. Debe de estar bien eso de ser el bueno. Muchas gracias, Ralph. Como malos que somos, hemos sentido lo mismo y hemos acabado aceptándolo. ¿En serio? Ahora yo. Soy Zangief y soy un malo. Hola, Zangief. Hola, Zangief. Te entiendo, Ralph. Cuando toqué fondo, espachurraba cráneo humano como huevo de gorrión. Entre mis muslos. Es verdad. Y pienso, ¿por qué ser tan malo, Zangief? ¿Por qué no poder ser más como el bueno? Y entonces tengo un momento de claridad. Si Zangief será el bueno, ¿quién es espachurra cráneo humano como huevo de gorrión entre muslos? Y digo, Zangief, tú eres un malo. Pero eso no significa que seas malo, ¿entiendes? Claro, lo siento. Es que creo que me he perdido. ¡Zombie! ¡Malo! Hola, Zombie. Zangief dice que las etiquetas no te dan la felicidad. Bueno. ¡Malo! Quérete a ti mismo. ¡Sí! ¡Aquí dentro! Oye, oye, de acuerdo. Sí, ya lo pillo. Cuidado que... Apotea. Una pregunta. En Malos Anónimos llevamos años invitándote y esta noche por fin has aparecido. ¿A qué se debe? No sé, me apetecía venir. Bueno, supongo que tendrá algo que ver con que esto... Bueno, hoy es el 30 aniversario de mi juego. Pues feliz aniversario, Ralph. Gracias, Satanás. Satán, en realidad. Vale. Pero el caso es... Que... Ya no quiero seguir siendo el malo. ¡No! No puedes cambiar el programa, Ralph. No irás a hacer como Turbo, ¿verdad que no? ¿Turbo? No voy a hacer como Turbo. Querer tener un amigo, un poco de tarta de vez en cuando, o una medalla. ¿Acaso es hacer como Turbo? Solo quiero algo más de la vida. ¡Sí! Ralph, te entendemos. Pero no puedes cambiar lo que eres. Y cuanto antes lo aceptes, mejor te irá en tu juego y en tu vida. Sí. Ve partida a partida. Terminemos con el credo de los malos. Dale. Soy un malo. Y eso es bueno. Jamás seré bueno. Y eso no es malo. No me cambiaría.